Hola que tal mis amigas y amigos de las redes sociales, un gusto de saludarte, mi nombre es Alfonso Aguilar García, el aventurero en radio y en jaripeo, nos encontramos en el baratillo de San Antonino Castillo Velasco, en la zona de caballos, donde se puede encontrar calidad, también pueden encontrar de que lado se encuentran en los toros, todo lo que se requiere en ganado, lo encuentras en este baratillo, zona de estacionamiento del otro lado, de donde tu vengas, vienes de la capital, entra a mano derecha, que será, estamos hablando de un kilómetro aproximadamente, se encuentra el baratillo de San Antonino Castillo Velasco, ven y encontrarás una gran variedad también de carros usados, motos, gran variedad de productos que encuentras, sobre todo también la gastronomía, la barbacoa, las empanadas, el tazajo asado, gran variedad de productos que se encuentran en el baratillo de San Antonino Castillo Velasco, ven para que los visites todos los viernes, desde muy temprano, con tu familia, o a vender o a comprar, es San Antonino Castillo Velasco, gracias, cuídense mucho. Este señor, más o menos en cuanto anda este bonito caballo, buenos días jefe, buenos días, ¿en cuánto más o menos está este caballo? Lo estoy dando en siete, ¿en siete? Siete, siete mil. ¿Cada viernes viene a vender o...? Es mi primer viernes que vengo, traemos ganado, nosotros allá tenemos ganado, y nada más que en este viaje trajemos un caballo y un burro, pero el burro ya lo vendimos. ¿Qué le puede decir a nuestro público que nos va a ver? No, pues, cuando ellos quieran comprar algo bueno, que vengan acá al baratillo, acá encuentran ganado, caballos, burros, de chivos, de todo, cuercos, para que se acerquen aquí a la compra y venta. Pues muchas gracias jefe. Ándale. Ok, antes que nada, muy buenos días tengan todos los señores ganaderos el día de hoy en este baratillo, ¿verdad?, que están vendiendo su ganado, gracias a toda la gente hermosa que nos acompaña el día de hoy, a diferentes comunidades hoy presentes, ¿verdad?, vendiendo sus caballos, burritos, mulares, becerros, vacas, de todo, encuentro usted en este baratillo, autos y todo, ¿verdad?, y allá la comida también, ¿verdad?, por allá las fontitas, por allá encuentra usted barbacoa, encuentra usted empanadas, encuentra usted memela, bueno, de todo, ¿verdad?, lo invitamos para que usted pase a este baratillo a saborear lo que es la gastronomía, ¿verdad?, lo que es comida y todo, ¿verdad?, toda la gente, artesanos también, claro que sí, por allá lo encuentra usted a un costado, a un costado de la carretera, encuentra usted a los artesanos por allá para que usted pase a ver su ropita, ¿verdad?, lo que a usted interesa, sale también a la gente que, mire, ya se retira por allá ya con su ganadito, mire, por allá también, ahora lo puedes, por allá mi gente hermosa, allá churro, se encuentra allá arriba, chinga, eso, chinga, ahora le puedes saludar para toda esa gente hermosa, felicidades por allá, mañana estará usted saliendo en TV, por allá chequelo, sale mis amigos, y sintoniza la radio por allá, la radio por allá estarás escuchando a los pormenores que estará sucediendo, gracias, muy amable. Buenos días, jefe. Buenos días. ¿En cuánto está esta animalita silla? Ya sé, ¿así como está? Unos 25. Unos 25. ¿25? Sí, más o menos. ¿Ya listo para el trabajo? Para el trabajo de arado, de remolque, de silla. ¿En qué mercado estamos? ¿Cómo? Aquí en el San Antalema, Castillo Velasco. Pues ya ven, en 25 mil pesos, ya listos para el trabajo, ya listos, ya nada de, de, no sé, arriesgarse, ¿no? No, sí, seguro. ¿Cuánto cuesta este burro? Pido 3.8. 3.800 por este burro. En 4.500. 4.500, 4.500 está el burro. ¿Es el precio que tiene este burro? Ajá. Aquí podrás encontrar mejor precio, pues al ver mucha variedad, también existe la posibilidad de encontrar los precios accesibles y seguridad en realizar tu compra, pues la seguridad municipal, como estatal, resguarda la zona de este mercado. Otra de las razones de visitar este mercado, es apoyar a la economía de nuestros paisanos campesinos, que se dedican a cuidar durante años a estos bonitos animales. Compartamos este video y apoyemos con un like, para llegar a un público más amplio, y así fortalecer y difundir el mercado de ganado de San Antonino, Castillo Velasco. Sí, señores, aquí me encuentro en el baratillo de San Antonino, vendiendo mi burro y también compramos caballos y compramos de todo lo que haya. Así es, señores, que aquí estamos, cuando gusten. ¿Cuánto cuesta este caballo? 6 y 9, estás pidiendo, carnal. Pero qué bonito ejemplar, aquí vemos a este bonito caballo, color negro, la verdad sí vale la pena adquirirlo, nos habían dicho que está en un precio de 15 mil pesos, pero tiene mucho brío, creo que por lo que ve a las yeguas, está caliente y pues anda loco. Y nos encontramos con el rey de corazones, este burro, y aquí está cargando su carro, que dice el rey de corazones, esta carreta, lo ocupan nuestros campesinos para medios de transporte. Este, bueno, me llamo Ana, vengo de Guadalajara y vengo a conocer las costumbres de aquí del baratillo, me han dado comentarios de que hay trueque y de todas las costumbres que aquí tienen y vengo a conocer precisamente cuáles son las costumbres que tienen aquí. Gracias a Dios, gracias a Dios. Sí, o sea, o sea, por la pandemia, por eso, pero esta borrega, antes de la pandemia, vale 22, 23, ahorita están cómodos. Aquí está Chivos, ahí están los Chivos también, o sea, según está el animal, así se pide, esa 19, 1900, no, hasta en 18, ese en 16. Pues aquí nos encontramos con el señor Lucio Reyes Covas, yo soy originario de Simatlán de Álvarez, yo soy, me dedico a la compra y venta de Chivos, Borrego, Ganado Chico. Yo me encuentro en Simatlán de Álvarez, me encuentro en Culapan, me encuentro aquí en San Antonino Castillo Velasco, cada ocho días. Yo me dedico a este negocio. ¿Qué le puedo decir a la gente? Pues estamos invitando a toda la gente que venga a visitar a San Antonino Castillo Velasco, que aquí, ganado de Borrego y Chivo, tenemos a buen precio, y los invitamos a que nos vengan a comprar, a visitar aquí. Este borrego, legalmente, yo di 1300, pido 1600, pues eso, pues hay gente que pide 2500 eso, pero así, así, a mí me gustaría para 1500, o sea, para lucharle también, pues, para que gane más de unos 50 o 100 pesos, porque a veces no se gana nada, pues, a veces sale a, se pierde o se gana. ¿Y esta negrita que llevamos acá? Esa negrita vale 1900, porque es de raza, raza nubia, y por las orejas, por eso es que vale cara el patria.